Todos, todas las personas que me ayudaron en el hospital, estoy profundamente agradecido, somos los guerreros, están ahí. ¿Estuviste cuánto tiempo, André? Como un mes y medio. En terapia intensiva yo creo que como tres semanas. Ya. O dos semanas y medio, sí. ¿Y luego te fuiste a tu casa? Luego fui a terapia media, luego a cuarto, y luego fui... No, mis papás dijeron, no. No, te vienes a... Hasta la casa. Entonces regresé. ¿Pero vivías con Paulina? Sí. ¿Y estaba contigo? Sí, sí, sí. ¿Y no trastoca la relación de padre? Pues sí, sí, sí. Yo en ese momento no podía ni pensar. O sea, decían, ¿a dónde vamos? Ah, ok, va. O sea, no era como, no, tengo que irme acá porque pues... Este... Pues tenía mucho miedo todavía, ¿no? Y pues enfermero y afortunadamente teníamos todo eso. Pero ella iba todos los días, estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular. O sea, fue hermoso. Ella y mis papás y cómo nos acomodamos. Digo, no, no había de otra. Sí, claro. Fue tan lindo para los demás, pero yo me sentía muy tranquilo, me sentía bien. Muy acompañado. Muy acompañado. Sí, claro. Es tu red de seguridad. Sí, totalmente. Sí, tu red de seguridad. Y ya tronaste, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues... No, cometí una incidencia. Está bien. No, no, es que se trastoca todo. Sí, sí, sí. Se espía. Se pone muy difícil después. Entonces, mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto ni con ella, ni con mi hermano, ni con mis papás. O sea, así me cerré. Entonces, pues, difícil. Hasta hace poco, diciembre, que fui a pasar fiestas con la familia, hablé con mi primo, que también mi primo estuvo ahí, que es médico también, y lo amo, él es el otro que siempre estuvo ahí. Y me platicaba unas cosas y decía, bueno, quiero saber todo. Y fui con los doctores que siempre fueron, yo tuve que irme checando toda la circulación y todo, porque tenía dormida esta pierna, un poquito de acá, y, o sea, he estado como revisándome. Nunca había ido con la intención de saber más de mí o de por qué llegué ahí. Exacto. Yo nada más era de, ¿estoy bien? Chingón. Exacto, exacto. Y ahora... Y luego ya quieres investigar. Entonces, justo desde que empecé a, me sentí preparado y me abrí, he estado pues indagando con los médicos y viendo con mi hermano, con mi cuñada, con mi primo, así de qué fue lo que, qué pasó, qué viviste tú. Y por eso entiendo muy bien lo que viven los demás. Es lo que te digo, todo se trastoca. Es muy duro. Cuando hay una enfermedad en la familia, todo se trastoca. Es durísimo. Y cada quien pues reacciona de manera, de manera distinta. Sí, pero, pero también ahí te das cuenta el amor que hay. Sí, claro. Eso es increíble. Claro. Y terminas reciente con Paulina. Sí, sí. Y están en un impaso. Súper bien, sí. No, no, pero entiendo que súper bien. Nos llamamos. Estamos increíbles, güey. Ya nos llamamos. No, no, pues. No me quieras insultar mi inteligencia. Cada quien haciendo sus proyectos y este. Pero ya no están juntos. No estamos juntos. No están juntos. Sí, pero hablamos y hay mucho amor. Y sobre todo pasaron cosas muy fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes que pues tendríamos que trabajar cada quien. Sí. Pero todo bien. Para los dos. Sí, sí. Para los dos. Así es. Y honestamente, ¿en qué momento estás ahorita? Es decir, tu alma, tu corazón. Entiendo pues que estás en este momento de que ya puedes soltar y puedes hablar y vas digiriendo. Sí, no, 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 no. No había, o sea, me ha costado mucho trabajo, ahorita que llegué, o sea, me pongo todavía un poco nervioso, la verdad. No, no has querido. No he querido porque te digo que esto de sentirme vulnerable me cuesta trabajo, pero ahora he entendido que también el testimonio y en este camino que quiero concientizar y es algo que quiero hacer. Y quiero hacer y me siento bien haciéndolo, entonces me siento ahorita muy contento, estoy muy agradecido y estoy haciendo muchas cosas, o sea, cosas que nunca pensé que iba a hacer con un documental, estoy planeando un documental ahí, no quiero decir mucho hasta que no se concrete. Haciste tu propia compañía. Tengo una, sí, sí, una productora que estamos viendo lo de otro documental, lo de otra película que estamos ya terminando el guión. También creo que hay que generarnos nuestras propias cosas, si se puede, y yo afortunadamente he podido. Y me asocié con uno de mis mejores amigos, que además es lo que no soy yo y es lo que necesito yo para tener una empresa que funcione. O sea, que le importan los números. Es abogado y que le importan los números, que es muy bueno y que le chica y que dice, ok, está perfecto. A ti te gusta el proyecto, pero ¿qué crees? No, los números no. No, es lo mismo, entonces tú hazlo y nos complementamos muy bien. Y sobre todo que no paró las invitaciones a trabajar. O sea, yo pensé que a lo mejor, lo primero que pensé es que mi vida se terminó. Mi cadena. Soy un niño y no sé hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer el galán? ¿Qué voy a hacer? Esa sonrisa divina. ¿Qué voy a hacer? Y no, afortunadamente he tenido propuestas increíbles y ahí seguimos. Y ahorita estoy trabajando otra vez. Estoy muy contento. Oye. Muy contento, de verdad. No, no, lo que tú me digas, yo te creo. Luego si quieres lloramos. Digo, obviamente, obviamente. Luego si quieres lloramos cinco minutos. En esta etapa como tú. Yo luego a mis hijos les digo, vamos a llegar cinco minutos. Cinco minutos, qué rico. Porque me dicen mis hijos, es que ¿por qué te enfermaste, mamá? Es que como tú dices, es doloroso. Es muy doloroso. Pero es súper lindo. Porque aprendes cosas de ti que no... Es que bueno que le encuentras lo lindo, la verdad. Pues es que hay que encontrarle lo lindo y agradecerlo. Pues sí, lo entiendo, lo entiendo, pero toma tiempo encontrarle lo lindo. La verdad, o sea, se siente muy pinche. Sí. Y hablaba con mi terapeuta. Le decía, es que esto y esto y esto y no sé qué y no sé qué. Y me dice, ¿has pensado en que tienes que dar una pausa y no juzgarte tanto y no castigarte tanto y no hablarte así? Y que te lo digan, es como, sí, tienes razón. Porque de repente estoy como queriendo hacer todo, pero... Somos unos tiranos con nosotros. Y además así de, no, es que lo hice mal, es que soy un idiote. Está todo bien. No es tan importante. Sí, no es tan importante. Es importante lo que quieres transmitir. Y en poco tiempo va a ser muy importante tus proyectos. ¿Me entiendes? Sí, sí, totalmente. Exactamente. Porque tenemos esta capacidad también de olvidar lo malo, ¿no? O sea, estamos diseñados para eso, ¿no? Tenemos pérdidas muy dolorosas y creemos que nunca nada va a volver a ser igual en la vida, ¿no? O sea, ¿cómo pierdo a mi madre y la vida al otro día sigue y las flores siguen y, ¿sabes? Y todo sigue igual y yo con un dolor, o sea, que me está, que lo siento en el corazón. Sí, sí. El hombre, pues no, el ser humano tenemos esta capacidad de adaptación. De adaptación. De adaptación. Y es, al mismo tiempo, pues es una bendición por todos lados. Y decir, qué pinche, ¿no? O sea, he tenido pérdidas en la vida y todo sigue igual. No, o sea, no tenía todo que cambiar, ¿sabes? Está, está caño. Está cabrón. Está cabrón. Sí, sí, totalmente. Oye, ¿y has estado escribiendo? Sí, 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 sí. También ese es otro proyecto que tengo ahí. ¿Un libro o para llevarlo a ser lo contenido? Desde antes he tratado de tener, pues las cosas que me voy acordando y como tenerlas escritas. Soy malo para eso, pero me he hecho a la tarea. Y este... Si eres malo porque no te dejas sentir. Sí, además, sí. Pero sí, sí estoy con eso. Dándote permiso. Sí, sí, sí. Estoy tratando de organizar qué es lo que, si quisiera contar algo, qué es, de qué manera, ya sea dónde, lo cual es lo más difícil. Pero, pues, estoy en ese proceso y al final realmente va a sonar medio acá, pero no me importa tanto el resultado en este momento más que el proceso que me está ayudando muchísimo, me está sanando muy cabrón. Entonces, creo que eso es lo que más me importa en este momento. Sí, sí, ya el resultado es lo de mí. Ya, sí, es un libro que es lo mismo, pero sí, 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 qué padre. Sí, sí, está increíble, sí, es un guión. Se convierte en un guión, está increíble. Y si no pasa nada con él, ha sido parte de tu proceso terapéutico, de exorcizar tu dolor, tus sentimientos y todo esto, ¿no? Eso es. Oye, pero esto que estás ahí craneando y planeando de nuevos proyectos, ¿son de otras personas, son guiones? Tengo, este, un guión que empezamos desde, ¿qué fue? Bueno, ya hace tiempo y ha estado en un proceso de, y se detuvo con todo lo que pasó y ahorita otra vez, pero es una película para mí y para un par de amigos muy cercanos. Ok. Ya te lo contaré porque está, es un plan increíble. Ok. Y este, pero de las cosas que han salido ahorita son dos documentales que pues también es, pues apenas, o sea, son procesos largos que el financiamiento, que a quién, con quién, que todo. Pero ya tiene eso. Pero sobre todo lo que yo tengo más ilusión es hacer algo paralímpico. Ah, ok. Con esta idea que tengo de participar, claramente yo no voy a participar, pero voy a ir a las, este, a los para-para-americanos. Ok. En Chile. Ok. Voy con la marca y es algo que me ilusiona muchísimo. Y yo quiero como darle visibilidad porque además yo haber ido a que me hayan invitado. Pues estuviste hace mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y ver que pues la verdad es que hace falta conseguir apoyos. Y pues yo quiero ayudar. Digo, no sé qué tanto voy a lograr, pero pues estoy ahí. Pues tienes este deseo. Y tengo ese deseo. Claro, claro, claro. Y si el documental se logra por ahí, puta, feliz. O sea, mi energía está puesta ahí. Ok. Y este, ya en un año te platicas de nada, no, valió madre. Pero platiquemos antes, ¿no? Claro, no, feliz. Estamos platicando. Siempre. Estás soltero, ¿no? Podemos hacer reuniones. Estás claro. Mira, para mí la burbuja es para celebrar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siempre tenemos esta idea que la champaña es para celebrar. Entonces, pues yo quería que nos tomáramos una copa. Por favor, rubbles. Porque las...